Recuerda que si te quieres ahorrar unos dinerillos tanto en juegos como en tarjetas prepago, no dudes en visitar Instant Gaming con el enlace que encontrarás en la descripción. Descuentazos para lanzamientos, para todo lo que quieras, así que ya sabes, y además de paso, ayudas a este canal. Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, hoy venimos a hablar un poquito de Mass Effect 4, que sabe Dios cuando lo veremos, pero hemos tenido una información nueva que si bien no es que nos aporte mucho, lo cierto es que nos da la oportunidad para hablar un poquito sobre esta cuarta entrega y lo más importante, ¿qué esperamos de ella? Porque yo creo que aquí está un poco el gran núcleo de todo esto. Bueno, digamos que el periodista Jeff Corden, que suele ser una fuente bastante fiable, de hecho aquí hablamos de un periodista, no estamos ante el típico insider de me invento, sino que Jeff Corden suele tener mucho contacto en la industria, pues ha confirmado que Bioware está haciendo Mass Effect 4 dentro de una estructura fuera del mundo abierto, es decir, no va a ser un mundo abierto, sino que quieren mantener un poco la estructura de los juegos originales o de la trilogía original. Una idea que a mí en lo personal me parece interesante, pero que de la misma forma también con esta cuarta entrega yo tengo un poco... Bueno, estoy muy desubicado, ¿vale? Para que nos entendamos, estoy completamente desorientado sobre cómo van a tirar este nuevo Mass Effect, porque de momento sabemos muy poquito, si es cierto que por lo que hemos visto parece que va a ser un poco una continuación hasta cierto punto de algunos personajes ya conocidos, pero claro, ¿hacia dónde irá? Es que vamos a ver, aquí tenemos el gran problema, ¿no? Y yo creo que cuando se habla de que no va a ser mundo abierto puede sonar positivo, porque la comparativa que tenemos es Mass Effect Andromeda, un juego de mundo abierto que como bien sabéis no resultó pues demasiado positivo o demasiado bien recibido por la comunidad, aunque ojo, yo me declaro defensor de Mass Effect Andromeda, como he dicho muchas veces, creo que es un juego diferente, es un juego que tiene fallos, por supuesto, pero tras los parches y por supuesto el desastre inicial que le pasó mucha factura por tema bugs, etc., yo creo que ha quedado un juego bastante, bastante decente, ¿no? Un juego de estructura más abierta, unas mecánicas jugables que de hecho en todo lo que es la parte jugable a nivel de combate, etc., mejora mucho a lo que es la trilogía original, y una vertiente nueva del universo que a mí, ya os digo, me parece bastante satisfactoria, pero que indudablemente pues no ha sido un éxito, ha sido un fracaso bastante importante y por ello pues Andromeda no tendrá más continuaciones como tal, ¿no? Pero es precisamente a lo que voy, cuando Mass Effect Andromeda se anunció, uno de los puntos que yo creo que le pesaron mucho, aparte de como digo, todo el factor bugs, etc., es su narrativa, no por ser una mala historia, que tampoco era tan mala como la gente dice, pero claro, no era la trilogía de Mass Effect, ¿no? Y esto es complicado porque la trilogía, con sus aciertos y sus errores, se ha, digamos, consagrado en el mundo de los videojuegos como una de las grandes obras maestras a nivel de narrativa, a nivel de ópera espacial, es uno de esos títulos que todos recordamos con un cariño tremendo, es uno de esos juegos que dejan huella en la industria, vamos a decirlo, y digo juegos hablando de la trilogía como tal. Y cuando esto pasa, es muy difícil, y recalco, muy, muy, muy difícil, hacer otro producto, otro juego, dentro de este mismo lore, que pueda llegar, digamos, a contentar a la masa de fans. Y yo creo que es súper complicado. Y no me malinterpretéis, el universo Mass Effect es súper aprovechable, yo creo que incluso tan aprovechable, perdón, como lo es el universo de Star Wars, ¿no? Ahí tiene un lore tremendo, con guerras pasadas, conflictos, hay un montonazo de pequeñas historias, ¿no? que contar dentro de ese universo. Y por eso mismo me alegro de que se trabaje en él. Pero vuelvo a recalcar, de la misma forma, no sé hasta qué punto se le puede llegar a dar a los fans algo lo suficientemente bueno como para que vuelva a tener ese mismo impacto de la trilogía original. Creo que es muy, muy complicado. Además, también hay que tener en cuenta, Bioware ha perdido a muchísima gente, y muchísima gente muy tocha en estos últimos años, ¿de acuerdo? Muchas veces, como digo siempre, nos pensamos que un estudio es un señor con el nombre, ¿no? El señor Bioware o la señora Bioware. Pero no es así. Hay mucha gente detrás, muchísimos creativos, y la Bioware actual está muy lejos de lo que fue la Bioware que nos trajo más efecto, ¿no? Y esto, pues obviamente, no implica que tenga que ser algo malo, porque obviamente también habrán fichado a gente nueva, que será muy buena y muy talentosa, pero, claro, es complicado apostar por ello, ¿no? Volviendo un poco al tema del mundo abierto y no abierto, como digo, recalco que el hecho de vender esta cuarta entrega como un no mundo abierto más cercano al original suena bien, pero es que tampoco es un factor determinante. Porque vamos a ver, vamos a recalcar, Mass Effect, la trilogía original, no es mejor por no ser un mundo abierto, ¿vale? No es mejor por no ser un mundo abierto, sino que es buena por lo que es su historia. O sea, es lo que hay, ¿vale? El uno podía ser un poco mundo abierto por el tema del maco, pero bueno, no lo es. Ya está quitando botes ahí con el puto coche, pero no es su mundo abierto. Pero es que a lo que voy, es que la historia es tan buena y está contada de una manera tan espectacular, con ciertos altibajos, como todas las historias, que es que es muy complicado volver a meterte en ese universo. No sé cómo lo van a hacer, sinceramente, porque yo creo que... Joder, me sorprende para empezar, ¿no? Que haya un Mass Effect 4 como tal en desarrollo, creo que es una grata sorpresa, pero también es una muy tocha valentía, debo decir, porque es que las expectativas con la saga, a nivel de lo que se espera de un Mass Effect, están muy altas. Y Andrómeda no superó esas expectativas para mucha gente. Repito, para mí sí, porque yo sabía un poco a lo que iba, ¿vale? Yo quería, con Andrómeda, ya sabía que iba a por un juego totalmente distinto, que aprovechaba el universo Mass Effect, pero de una forma muy diferente. Y aún así, por mucho que yo sea defensor de Andrómeda, en ningún momento lo compararía con la trilogía original. O sea, me gustó mucho Andrómeda, pero la trilogía original ha dejado un hueco en mi corazón, ¿no? Y, claro, vas a conseguir eso una cuarta parte. La táctica de resucitar... Bueno, resucitar, ¿no? De traer a personajes de la trilogía original o de continuar un poco, que no sabemos todavía, ¿no? Me parece que no se confirmó, porque estuve leyendo un poquito y tal. Y, a ver, se vio por ahí un rollo un poco armadura. Sepa, no sé qué tal. Pero, claro, vas a tener que hacer otra narrativa. Puedes realmente crear otro factor tan épico, incluso con el propio universo. Porque recordemos que una de las cosas más interesantes de... A mí, lo que más me gustó, era un poco esa unión, ¿no? Esa unión de todas las razas, esas batallas, cuando ya toca enfrentarse a quien toca enfrentarse... No sé, creo que en esa trilogía se ha gastado, como todos los cartuchos que se podían gastar, ¿no? A nivel de crear ese elemento de epicidad. Y, por supuesto, pues en la cuarta entrega, no sé hasta qué punto llegaremos a ver algo que se le parezca. Pero, bueno, oye, si lo hacen, tal vez tengan esperanzas en ello, por supuesto. No va a ser un producto ni mucho menos segundón. Es un título que está siendo una de las prioridades dentro del desarrollo dentro de Electronic Arts. Y, sinceramente, les deseo todo lo mejor, porque a mí me encantaría ver una resurrección, pero ya os digo que me cuesta mucho imaginar que se vuelva a crear otra trilogía que me genere el mismo impacto que la trilogía original, ¿no? Ahí el listón está altísimo y, hostias, como lo superen, va a ser una auténtica locura. ¿Qué opináis un poco de Mass Effect 4? ¿Creéis que es una obra que no va a poder alcanzar a su trilogía original o creéis que sí? ¿De acuerdo? Comentadme, porque yo creo que aquí tenemos un debate muy interesante también a Andrómeda, que hemos nombrado. Si queréis hablar de Mass Effect Andrómeda en los comentarios, adelante, porque yo considero que a día de hoy es un juego muy recomendable, que, por cierto, según estaba haciendo el vídeo, en la ficha de Steam lo he mirado y estaba con un 80% de descuento la versión deluxe y tal, por lo que si le queréis dar una oportunidad, pues lo podéis comprar por básicamente dos duros. No creo que estaba a 10 euros o por ahí. Y con el contenido que ofrece merece mucho la pena. Nada más, gente, tengo muchas ganas de conocer vuestra opinión. Además, volver a hablar de una saga tan sumamente importante para muchos de nosotros, ¿no? Como es Mass Effect y, sobre todo, pues volver a traer esos recuerdos que nos llegan a la mente de lo que fue esa aventura inicial, la verdad que es una completa maravilla. Tengo ganitas de rejugarme, porque cuando salió la Legendary Edition me rejugué el primero y la mitad del segundo, pero me apetece pegarme algún día una buena, bueno, algún día, unos días, una buena maratoncita de trilogía para quedarme bien a gusto. Nada más, gente, un abrazo muy grande, muchas gracias por vuestro tiempo y nos veremos bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.